Está con nosotros Campe y su banda Tres Estrellas, vienen de Cerritos Hidalgo y están juntos desde hace tres años. La mayoría de ellos son familiares y llevan la música por herencia porque sus abuelos también fueron músicos. Han grabado un disco, se han presentado en bailes, eventos religiosos, rodeos y fueron finalistas en nuestra segunda temporada. Cantarán Mi Amante. Campe y su banda Tres Estrellas están en... ¡Se Vale! Y un saludo para todos los amantes de este mundo. Un saludo a este año nuevo, los mil ocho. ¡Cópe y su banda Tres Estrellas! Decirme que era, decir amor no significaba nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. De mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas y respuestas, llenas de esperanza. Un amor como el vio no se puede ahogar como una piedra en el río. Un amor como el vio no se puede ahogar, está todo lejos de olvido. Y no se puede quemar, porque está hecho de hueco. Y perder ni ganar, porque este amor no es un hueco. Son sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir solo por alguien. Y siempre se hizo sufrir y llorar a morir por ese alguien Yo necesito saber si eres de mi amante Yo necesito saber si eres de mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si eres de mi amante ¡Eso! ¡Oh! ¡Ay! ¡Cante! Y su banda 3 estrellas, ¡cómo me gusta! ¿A quién saludar? Quiero mandar un saludo para todos los amigos de Pachuca ¡Para todos los amigos! ¡Que tengan un feliz año nuevo! ¡Para todos los de Irán también! ¡Venga, va! ¡Ay, ay, ay! ¡Se llevó a tiempo! ¡Venga, batallón! Esa es la chamba que pasó en felices ¿Qué pasa, Campe? ¿Sabe por qué? ¿Por qué aquí el señor no respeta a su papá? ¿Qué? ¿Por qué? A su papá de él ¿Por qué? Porque su papá ya es grande ¡Oh, cielo! ¡Mejor! 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 ¿Sabes qué? ¿Hay algo de una abeja que no ve bien? ¿Sabes algo de la abeja miope? Sí, me encontraba ya en los bares ¿Y cómo dice? La abeja miope que era miopera ¡Oh! ¡Echa de campe! ¡Echa de campe! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Y aparte hacen show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abel! ¡Tiene mucho sabor! ¡Muchas felicidades! ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos! ¿Y qué dice Virolo y Lomérico? ¡Tiene mucho sabor rojo! ¿El sabor que tiene el sabor? Sí, el sabor naranja ¿Qué cosechas son esas? ¡Vamos a ponernos nueve! ¡Eso! Bueno bueno muchachos Muchas felicidades Yo creo que finalmente en algún otro tiempo hablábamos de trabajar Para ir evolucionando paulatinamente Encontrar un lugar Creo que esta versión de Hace más de 30 años que a mí no sé esto Podría conocer Y bueno, pues entonces Yo que No quiero que era la autora Muy bien Muchas felicidades, yo que la interpretación Excelente Más alto, más alto Tres estrellas Ayúdame a decir este poema Que cierran, que se profe Tu adiós me parte el corazón Me parte el alma Madre querida Madre amada Si no me quieres, ni modo Lo que me digas, a mí me anda valiendo Madre querida Madre amada A toda madre Le dedicamos estas imágenes Si, son los mejores momentos Los más gratidos del mes de mayo, ¿quién? ¡Se vaya!